Vamos a cambiar de tema. Cambiamos de tema, con un tema que a vos te encanta. Sí, vamos a hablar de, a ver si nos puede ayudar a disfrutar aún más esto que tengo aquí en la mano. El mate. Porque vamos a hablar con una sommelier de mate, con Carla Johan, que es, vuelvo a reiterar, sommelier de mate, autora de varios libros y además misionera de una de las cunas de la yerba mate. Buen día Carla, gracias por darnos unos minutos. ¿Cómo le va? Buen día, buen día a ustedes. Buen día. Y bueno, feliz día. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Y para nuestra infusión nacional. ¿Nos puede contar un poquito cómo es esto de ser sommelier de mate y cómo podemos aprender a disfrutar un poquito más de esta querida infusión de la que disfrutamos casi todos los argentinos? Claro, cómo se prepara un buen mate. Sí, sí. Bueno, hace 15 años que me dedico a esto y como vos bien decías, nací en misiones y después de hacer la carrera de sommelier, o sea, seguí por mi cuenta capacitándome en infusiones. Y en un momento dije, ¿por qué no llevar a la yerba mate un marco gourmet como ya lo tenía el té y el café? Claro. Y bueno, fue más un desafío personal. Mi libro de la yerba mate ya va por su cuarta edición, con premios también afuera, internacionales. Y bueno, como embajadora de la yerba mate para mí es un orgullo siempre viajar y contar un poco los secretos del mate. Yo siempre digo que para disfrutar de un buen mate, primero de todo tienen que tener en cuenta el recipiente. Ajá. Elegir un mate tal vez de calabaza o de madera, pero tienen que estar bien curados y bien higienizados. O sea, mejor de elementos naturales, digamos. Mirá, yo para las capas profesionales siempre uso vidrio o cerámica. Ajá. Ah, mirá. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no toman sabor. Claro. Eso, sí. No contaminan. Yo estoy evaluando una yerba, necesito dar un informe y lo único que me permite eso es el vidrio. Claro. Y después, sí, en casa uno elige lo que más le gusta. Hay fanáticos de los mates de madera, otros de la calabaza. Para mí la calabaza es como el recipiente madre para el mate. Claro. Ah, mirá. Las calabazas, los que nosotros acá, por lo menos en esta zona del país, le decimos los porongos, ¿verdad? Sí, sí, sí. El porongo, sí. Claro, el porongo. Vos decías que tiene que tener una buena sanidad y bien curado. Sí. Yo personalmente tengo en la mano acá un mate que es relativamente nuevo. Bueno, podés verlo, es de madera y siempre me cuesta curarlo al mate. ¿Algún secretito podés darme para ayudarme a hacerlo correctamente? Sí, en el caso del mate de madera el problema es que a veces, viste, cuando se quiebra la madera. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Eso, entonces lo que hay que hacer primero de todo cuando compran es untar adentro con un producto de tenor graso. Ah, mirá. Que puede ser manteca o aceite neutro, o sea, evitar usar aceite de oliva porque es muy intenso. Claro, es invasivo. Y después de eso, que ya le formaron como una capa que después va a actuar de aislante, ahí recién colocan yerba usada, o sea, un mate que ya tomaron, y agua hirviendo. Ah. Solo en este caso agua hirviendo porque yo necesito que desprenda sabor de esa yerba que ya tomamos. Claro. Después para el mate siempre la temperatura ideal entre 75 y 80 grados. Bien, bien, perfecto. ¿Y ahora cómo? Perdón, y ahí te termino. Y al otro día tiran esa mezcla, enjuagan y vuelven a agregar solo yerba usada y agua hirviendo, y con dos cambios de yerba y agua ya está curado nuestro mate de madera. Bien, me faltó lo del aceite. Sí, lo curé mal, pero lo voy a hacer ahora. Sí. Lo voy a hacer ahora. Me faltó lo de la manteca o el aceite. Me faltó así. Sí, sí, sí. Eso es fundamental. ¿Cómo podemos hacer para ir diferenciando los sabores de la yerba o para ir tomando gustos diferentes, más allá de todos los yuyitos que le ponemos o los diferentes ingredientes que a muchas personas les gusta agregar a la yerba? Sí. ¿Vos decís cómo diferenciamos los sabores? Sí, a mí, por ejemplo, me gusta la yerba como viene. No, no me gusta agregarle nada. Pero, bueno, y tienen distintos sabores, digamos. Sí. Sí, en realidad yo siempre digo, comercialmente hay muy buenos productos en Argentina. Si hablamos de yerba saborizada o compuestas comercialmente, vamos a encontrar bastantes opciones en los supermercados. Pero también está bueno volver a hacer un poquito también lo que hacían las abuelas. O sea, yo me crié en misión y veía la cáscara de naranja colgada en la costina. Tal cual, sí, sí, sí. Entonces, como que digo, si tenemos tiempo y podemos un burrito, un cedrón, ustedes buscar la yerba de la zona. Acá hay, acá hay burro y cedrón hay, ¿eh? Hay, hay. Entonces, eso queda riquísimo con el mate. Sí, sí, sí. Entonces, lo que hacen ahí es preparar el mate con la yerba que eligieron, que compraron, que les gusta a ustedes, y colocan esa yerba sobre la yerba y van mojando de a poquito con el agua caliente para que vaya desprendiendo sabor. Bien. O sea, siempre la hierba saborizante sobre la yerba mate, ¿no? Dentro del termo. Bien, perfecto. Bien. ¿Y cómo conservamos mejor la yerba en la casa? Bueno, una de las maneras de conservar es directamente en el paquete original, o sea, no sacarlo de ahí. Y a su vez ese paquete dentro de una lata o dentro de un frasco de vidrio. Ah, perfecto. Porque es muy importante que mantenga, o sea, que esté aislado de aromas y sabores. Ah, bien, 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 perfecto. Perfecto. Una duda, ¿cómo está insertándose esta costumbre de tomar mate en el resto del mundo, más allá de América Latina? ¿A dónde está llegando con mayor fuerza, vos que sos una embajadora del mate? ¿Cómo ves su llegada a otras latitudes? Mirá, hay un caso ya conocido y clásico que es Siria y Líbano. Claro. Ellos consumen ya por tradición, pero no comparten la bombilla. Y después sacando esto, tenemos muchas opciones y posibilidades de expandirlo, pero no creo que con el mate se va a ir compartiendo la bombilla. Ah, mirá vos. Yo creo que el futuro va a ser, viste, la yerba o saborizada o la soluble también para coctelería o pastelería. O sea, seguir un poquito el camino, no sé si escucharon hablar del matcha tea. Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Que está tan de moda que es el té verde. Sí, tan cual. Bueno, seguir un poco ese camino con la yerba mate yo creo que es una muy buena opción. ¿Y qué beneficios tiene la yerba mate? Bueno, principalmente tiene un alto poder antioxidante, es más alto que el té verde y el vino junto. Mirá vos. O sea, que eso es muy importante porque por ahí falta como esa campaña para poder tenerlo como en cuenta. O sea, que esto estamos hablando de que nos ayuda a prevenir enfermedades como el cáncer. Mirá vos. Y después tiene vitaminas del grupo B, de 12, de 6, minerales, hierro, magnesio principalmente, 15 aminoácidos. Sí. Tiene vitamina C también. Y bueno, todo esto se suma a las propiedades ya que tiene la yerba mate que es la cafeína que te activa el sistema nervioso central. Claro. Después es levemente diurética, laxante, por eso es muy buena para tratamientos para adelgazar también. Claro, claro. Ahora, Carla, también se puso mucho de moda ahora estos últimos años las hierbas orgánicas. Sí. ¿Hay una diferencia? ¿Es importante la diferencia en lo que es la elaborada tradicional con estas denominadas orgánicas? Sí. O sea, lo que van a encontrar más que nada la diferencia es en el aroma y sabor. Que por ahí puede llegar a estar un poquito más presente porque, o sea, como yo siempre digo, es como que vos te comas una manzana orgánica y no orgánica. Claro. O sea, hay diferencia. Claro. O en mi caso que me crié en la chacra y mi abuela traía las verduras de la huerta. Claro, claro, claro. Hay una diferencia. Lo que sí hay que tener en cuenta es que todas las comerciales usan los agroquímicos permitidos y son productos que están aptos para el consumo. Bien. Después, si vos querés elegir orgánicos, sí, hay una moda, también es tendencia. Justamente esta semana, o sea, hoy puntualmente para celebrar el Día Nacional del Mate, yo estoy lanzando mi nueva página web. Ajá. Que es www.someliedemate.com. Bien. Y ahí se van a encontrar con mi tienda y van a encontrarse con una yerba orgánica. Ah, mirá vos. Que elabora una cooperativa de Ruiz de Montoya, de Misiones, que a mi entender es una de las mejores cooperativas elaboradoras de yerba orgánica. Y ellos son muy responsables, tienen certificación, o sea, cuando hablamos orgánico también tenemos que tener una bala atrás que nos acompañe. Por supuesto, claro, claro. Bueno, muchas gracias, Carla, por esta charla. Un placer. Que tengan muy buena vida y buenos martes. Lo último, Carla, lo último. Acá hay una discusión que tengo yo con mis compañeros, que es como con el vino. Con el vino es si se le debe poner hielo al vino o no. Para mí es si es con azúcar o sin azúcar. Ah, ¿no? O sin nada. Yo le pongo azúcar al mate, por ejemplo. Amargo. O amargo. Sí, como profesional yo siempre digo, primero las infusiones se consumen amargas. Sí. Después, si van a tomar mate dulce, disuelvan el azúcar, el endulzante, lo que ustedes deseen, dentro del termo. Ah, bien. No sobre la yerba porque hace alterar el sabor y el color también de la yerba. Perfecto. Bueno, me mataste. Gracias. A ustedes. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Bueno, gracias. Mira, te deseo buena vida y buenos mates, Alicia. Buenos, buenos mates. Claro, es un gran deseo, ¿eh? Que también se viene imponiendo el de buenos mates. Seguro que sí. Bueno, ahora voy a poner el azúcar, entonces, en el agua. En el agua. Bueno. Me mató. Perdí. Bueno. Y curaste mal también. Y curé mal el mate también. También. Vamos a ver si lo hacemos correctamente. Vamos a ver si lo hacemos correctamente.